¿Qué es el fin de semana? Un resultado extraordinario, más de 500.000 personas lo usaron en esta quinta edición, más de 7 millones y medio de argentinos viajaron con este programa, que por ahí para algunos puede ser un plancito, pero que los que lo usaron y los que saben lo que significa este plan y lo que impacta y los que lo entienden, sobre todo los que lo entienden, porque este programa, el Estado recupera 83 de cada 100 pesos que invierte. Poner inversión pública que genere condiciones para que el privado invierta, para que crezca, para que genere trabajo, para que gane dinero, por supuesto, pero para que lo vuelva a invertir en la Argentina. Ese es el modelo de desarrollo en el cual nosotros creemos y por eso Sergio dijo hace poquito, cuando estuvimos presentando esta quinta edición del Previaje en Paraná, que para nosotros el Previaje es una política estratégica y que a partir del 11 de diciembre va a haber Previaje 6, 7, 8, 9 y 10. Y todos los que hagan falta. Es un orgullo poder estar acá en San Luis. Cuando uno mira las oportunidades de desarrollo económico de la Argentina, entiende que lo que es la industria del entretenimiento, hotelería, turismo, gastronomía, actividades culturales, turismo de destino, empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante. ¿Por qué es importante el sector turístico? En primer lugar porque el nivel de ocupación de mano de obra es mucho más importante que en otras actividades. Es una de las industrias sin chimenea más importantes. En segundo lugar porque Argentina, por su diversidad, no solamente puede ofrecer interés en términos de mercado interno, sino que efectivamente, y tal como decía Matías, nos genera la oportunidad de tener una fuerte participación en la generación y fortalecimiento de divisas con la consecuente generación de reservas que representa para la Argentina que cada turista que venga nos dé la oportunidad de venderles servicios, de vender trabajo argentino, de vender nuestra belleza y nuestros recursos y además de vender y mostrar nuestra capacidad de servicios como Argentina. El turismo con la hotelería, la gastronomía y las actividades que alrededor de él se construyen va a ser una de las turbinas de nuestra economía. Gracias a todos los empresarios, comerciantes, gastronómicos, hoteleros, por el trabajo que hacen, por atender bien a quienes nos visitan y a quienes visitan la Argentina. Felicitaciones, Matías, porque Previaje va a dejar una huella y lo importante es que esa huella que se transformó en una política pública con resultado exitoso, se transforme además en una política de Estado en la Argentina para que no dependa de la locura o del capricho de alguien que desconoce la importancia del sector a la hora de generar empleo, de generar inversión y de consolidar el mercado interno de la Argentina. Muchas gracias.